Y Emanuel Alarcón, 15 puntos, ayer bailaron. Vamos, Mónica, rompió un sillón haciendo el amor con su novio, es tremendo. Deben ser violentos ustedes en el amor. Somos muy sexuales, somos muy pasionales. Sí, a él también lo veo así, grandote, es tremendo. ¿Te agarra? Esta vez rompí el sillón, la otra vez lo rompí a él, pero bien, bien. Bien, perfecto, tremendo. Vamos a ver, señores, bailaron muy bien. Gracias. Quiere tener más tiempo en las previas, me dijeron que se fue enojada ayer, ¿no? No, enojada no, pero siempre estamos así, que nos dejamos piernas, que sí, sí, no, que no. Bueno, qué sé yo, hoy por lo menos, por lo menos ayer, el streaming estuvo conmigo, bajó, bien, gracias ahí los chicos. Vamos al streaming. Bien, bancó. Y usted siente que, la vi en el diario de Mariana, que Juliana Díaz y su bailarín Rodrigo Guta salen, están saliendo. Es algo que se sabía por acá, o se decía, se comentó, llega a oídos eso y muchas cosas más llegan a mis oídos. Eso era una de las tantas. Pero había otra pareja también que me había llegado. Y muchas cosas, ¿eh? ¿Qué dices, Juli? Yo quiero saber qué pito toca Mónica hablando de mí y supuestos rumores y especulaciones. Porque creo que te crucé dos veces de pedo, o sea, si hablas de mí. Si me preguntan de vos, voy a hablar. Pero, ¿qué sabés si nos cruzamos dos veces? Pero, ¿y qué me importa? Sé lo que se escucha. Ah, bueno, ¿no? Yo dije lo que se escucha, mamita. No dije que yo lo dije. Pero estás diciendo, sale de un departamento despeinado, no sé qué, la, la, la. Bueno, no sé, cosete la boca antes de hablar de mí. No, mi mamá, informate vos. Cosete la boca antes de hablar de mí. No, mamita, a mí no me hablas así. Ni te conozco. Yo tampoco, yo menos a vos. Y bueno, entonces, ¿para qué hablas, amor? Mi amor, si a mí me preguntan, yo voy a contestar. Chicos, parece... No, hija, ¿qué dijo el departamento? Vos sos muy lenguada. Orden en la sala, señores. Señores. Mamita. Han cantado bingo en la sala, señores. Sí. Y atención. Que te informate quién habla de que salí de un departamento, mi amor. Mónica Farro, Manuel Alarcón, sigue. Pero basta, ya está, déjenme. Señores, 15 y el voto secreto de la señora Moria Kazan para ella es un atento Uruguay. ¡Sí! ¡Ay, Mónica! Con 21, Mónica Farro, está entre los mejores del certamen. Votación.